De lo clásico, 100% pisteador, amigos, ahijados del señor, tributo a los cadetes de The Twins Bar Enviamos una lágrima y un recuerdo de los temas bonitos, viejitos, suena más o menos Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor Y hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme, una lágrima rodó, por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor Y hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Por ahí quedó complacido pues, maldeme, hay un recuerdo Totalmente un virus, amigos y jajos